En una emergencia, retire el chaleco. Pase la cabeza por la abertura del chaleco. Una de los extremos de la cinta es en la parte delantera, ajustándolas firmemente a su cintura. Para inflarlo, jale las manetas rojas. El chaleco también puede ser inflado soplando por los tubos rojos ubicados por los lados. Nunca infle el chaleco dentro del avión. Es importante que usted tenga puesto el chaleco antes de llevar a un niño o alguna persona sentada junto a usted. Nos pedimos no manipular los chalecos a menos de que su uso sea necesario. Para el efecto de la cinta, nuestro avión es disponible con la luz de la cinta located en su cuerpo. En caso de una emergencia, remove la luz de la luz de la cabeza de la cabeza. Faster the rail stop and drop and tighten it around your waist. Para inflarlo, just pull down the red tub. La luz de la luz puede inflarlo con el agua de la luz de la cabeza. Nunca infle la luz de la luz de la cinta. It is very important to have the bathroom before assisting any chale. Handicat para sus feet next to you. La luz de la luz de la cabeza. Por ejemplo, la luz de la cabeza. La luz de la touchscreen. La luz de la cabeza. La luz de la cabeza. El lado de la cabeza. La luzパakter. ¡Gracias! 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 La oposición es para atrás. señorita de evaluación puede ser en el superóximo la 3 de la ciudad Gracias por ver el video 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 Pasajeros fríos de destino finales de la ciudad de Iquitos Les pedimos que permanezcan a bordo El tiempo que dure la escala Si hay una persona que requiera asistencia Para desembarcar Por favor permanezca en su lugar Para poder asistirlo En nombre de Star Perú El capitán Alex López y la tripulación Esperamos hayan tenido un vuelo agradable Confiando a verlos nuevamente a bordo Para su información La temperatura local es de 28 grados Celsius Estaremos desembarcando por ambas puertas Muchas gracias por su preferencia Bienvenidos una vez más a la ciudad de Pucallpa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!